El día de hoy en Brothers in the Kitchen vamos a hacer un ribeye al sartén en días como hoy que parece como que va a llover que no va a llover pues hay formas diferentes de preparar un buen corte de carne a la carne no le vamos a hacer gran cosa sólo hay que ponerle sal y pimienta voy a usar sal gruesa y pimienta también de molido grueso lo voy a hacer por ambos lados y eso es todo ya se lo pueden comer acá por este lado ya tengo un sartén que estuve calentando le voy a poner un poco de mantequilla y un poco de aceite también voy a esperar a que se derrita muy bien y ahora si voy a poner la carne voy a poner unas varas de romero aquí por un lado y un diente de ajo voy a empezar a colocar la grasa sobre la carne hasta que sea hora de voltearlo tenemos un fuego medio alto o un poquito fuerte y no debemos tardar más de 2-3 minutos en cocinar cada lado voy a sacar el ribeye del calor pueden usar varitas nuevas de romero o usar estas mismas para la presentación y el ajo si va a estar muy suave y suculento la diferencia de hacer la carne en el sartén contra el asador es que en el sartén vamos a obtener un caramelizado más marcado pero no vamos a tener el ahumado que conseguimos en el asador el caramelizado es todo este doradito que tenemos de la carne ya que dejaron reposar unos minutos su carne lo pueden cortar el ribeye tiene tres partes la primera es esta que la vamos a ir cortando así a lo largo la segunda es el ojo o el centro y lo vamos a cortar así y la tercera no tiene mucha carne es el gordito es la que el compadre siempre dice ay déjamelo y hazlo chicharrón así se prepara un ribeye al sartén con una técnica muy tradicional pero muy suculenta este fue uno más de los episodios de Bears in the Kitchen